Con el permiso de la Presidencia y a nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Estamos totalmente de acuerdo en el punto presentado por el Senador José Yunes, ya que somos un grupo parlamentario comprometido y preocupado por la situación de todo el sector cañero y azucarero. De igual forma coincido con el Senador de Medici de que hay que hacer una revisión integral, no solamente en este caso, sino de todo el sector y la industria azucarera, que afecta a millones de personas y de manera especial, en el caso del Estado de Veracruz, acerca de un millón de veracruzanos que viven directa o indirectamente de esta industria. De aprobarse o de entrar en vigor, perdón, estos aranceles, se podría alcanzar hasta un 17% que impactaría de manera negativa en la industria azucarera. Recordemos que esta industria de la caña en México ocupe el sexto lugar en producción mundial de azúcar. Beneficia de manera directa a 2.2 millones de personas y a 12 millones de personas de manera indirecta. Genera casi 457 mil empleos de manera directa, tanto ingenios como productores de caña, jornaleros, cortadores y transportistas. Muchos de estos, gente con apenas ingresos mínimos para vivir. Estoy a favor de que esto sea aprobado de urgente y obra de resolución, ya que el Senado de la República debe manifestarse de manera muy clara en el caso. Es fundamental que hoy el gobierno mexicano no muestre debilidad alguna para afrontar y desarrollar estrategias que mitiguen la afectación que sufrirá la agroindustria azucarera a pesar del gobierno de Estados Unidos. Pero además, nos parece fundamental que en este momento se analice también el mal resultado que ha tenido el impuesto especial a las bebidas azucaradas y a la comida con un alto valor calórico. Estamos completamente de acuerdo en que se planteen estrategias que disminuyan los altos índices de obesidad que tiene México, pero no a costa de afectar a millones de personas que trabajan en estas industrias. Y para ejemplo, hoy a casi un año de aprobada esta reforma fiscal en la cual estuvimos en contra, no hay un solo bebedero en ninguna escuela de este país. Lo cual era un compromiso en aquel entonces y que los senadores de Acción Nacional seguiremos impulsando para que se cumpla. Por otra parte, la Secretaría de Economía, y como bien se señalaba por los compañeros que me antecedieron, debe analizar estos mecanismos legales para detener las importaciones de alta fructosa en caso de que Estados Unidos cierre su mercado al azúcar mexicano. No es solamente porque el Senado de la República así lo diga, sino una obligación del Secretario de Economía y del Presidente de la República. México está enfrentando hoy, por otra parte, dos problemas. Las refresqueras y otras industrias relacionadas están importando alta fructosa, ya que es un endulcorante más barato que el azúcar. Pero a su vez, están dejando de comprar azúcar mexicana, lo que sin duda está afectando a esta industria. Como una válvula de escape, se está exportando azúcar que sobra a Estados Unidos, pero ahora con la imposición de este arancel, no se sabrá dónde colocar esta azúcar producida. México se ha mantenido pasivo para reaccionar a este fenómeno. La alta fructosa tiene cada vez mayor uso en alimentos y bebidas por ser más barata. Sin embargo, diversos análisis han concluido que es mucho más dañino el consumo de alta fructosa que el de azúcar, por lo que está llegando el momento de que México aplique estrategias que detengan el evidente consumo del jarabe de maíz. Por lo anteriormente expuesto, estamos a favor de este punto de acuerdo. No solamente para exigir al gobierno federal que implemente estrategias para disminuir las afectaciones a la agroindustria azucarera, sino también para disminuir y, en su caso, mitigar todos los efectos negativos de este arancel, de manera especial que afectan a los trabajadores del campo y cortadores. Estamos obligados a proteger a los millones de trabajadores del campo de la industria azucarera. Por ello, estoy a favor del presente punto de acuerdo, pero también hacemos un llamado, y lo haremos en próximas fechas, para que se analicen las cargas fiscales que hoy están ahogando de manera importante al sector azucarero de nuestro país, a los refresqueros y también a las micro y pequeñas industrias que se dedican a esta actividad tan benéfica para México, pero que hoy, sin duda alguna, esté en peligro de que se vean afectados millones de mexicanos que viven directa o indirectamente del azúcar. Por lo cual, nuestro voto será a favor. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Fernando Llunes. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso... Gracias, senador Fernando Llunes.